Es una canción que dignifica a la persona, que no hay que por qué llorar a alguien si no se ha muerto Para ustedes, un country hecho en casa, a ver qué les parece Está disponible en Spotify, en iTunes y en tanta plataforma jamás Ya no siento el tiempo, desde que te fuiste No hay razón de luto, si no te moriste Continúa la vida, un poco más ligera Doña, donde quiero, vengo con quien sea No soy tu mentira, ni tú por Dios serás Tanto con quien sea, valgo lo que quiero Este puladito resultó de acero Si veo una estrella, no pido deseos Pobre del teco crío, pobre del que sea El que esté contigo, que se hace a una piedra Sé feliz, donde estés Sé feliz, donde estés Yo seguiré Hasta el fin Seguiré ¡Gracias! 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 No soy una bala, para desperdicar Listo a los coyotes con su canto triste No importa quién seas, sino lo que fuiste Una compañera en momentos tristes No soy tu bendigo, ni tu por diosero Tanto con quien sea, o con lo que quiero Este puladito resulto de acero Si creo una estrella, no pido deseos ¡Claro que no! Pobre debe el que sea El que esté contigo, que se hace a una piedra ¡Hey! ¿Dónde estés? Sé feliz, donde estés Yo seguiré Hasta el fin Seguiré Hasta el fin Hasta el fin Yo seguiré Seguiré Hasta el fin Hasta el fin Seguiré Hasta el fin 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 Gracias, algo original parte de mi décimo disco Sin razón de luto para ustedes Aprovecho Gracias Gracias